Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar de los 10 automóviles más frikis tanto del cine como de la televisión y bueno, como dice la pregunta aquí, ¿te acuerdas de todo? Bueno, porque como sabemos hoy 25 de mayo se celebró el día del orgullo friki y nada mejor que esta lista que les voy a mencionar a continuación con 10 de los coches más frikis de la pequeña y gran pantalla y bueno, hablemos un poco de aquello Bueno, a cualquier entusiasta del mundo del automóvil le encanta ver como algunos de los vehículos más destacados del momento hacen actos de presencia en determinadas películas y series de televisión de gran relevancia ya sea con un rol protagonista o secundario durante el día de hoy se ha celebrado el día del orgullo friki una cita que nadie ha querido perderse cuando se hace una recopilación de los coches más frikis que han salido tanto en la pequeña como en la gran pantalla bueno, son muchas las máquinas que formaron parte de la industria audiovisual a lo largo del tiempo pero este medio, Caran Driver, Caran Driver España ha querido acotar la lista al quedarse con un total de 10 modelos que todos reconocen al instante y bueno, el primer auto es el auto de los Picapiedras o sea, el troncomóvil y bueno a lo largo de sus 6 temporadas y más de 160 episodios los Picapiedras se han convertido en una de las series de animación más exitosa de la historia de la televisión y con ello este icónico coche que utilizaban tanto Pedro como Vilma Picapiedra no se habla de un automóvil moderno ni mucho menos sino de una creación compuesta por madera, piedra y mucho fuerza humano porque al carecer de motor eran los habitantes de piedradura los encargados de mover al auto bueno, está también el coche fantástico o sea, el auto fantástico como se conoce acá o el auto increíble como se conoce acá en Latinoamérica bueno, posee conducción autónoma rastreador GPS, scanner biológico armas e inteligencia artificial que formaba parte del largo arsenal tecnológico que tanto caracterizaba a Keith y es que este Pontiac Transom siempre quedará en el recuerdo de toda la gente especialmente en el de Michael Knight que fue interpretado por David Hasselhoff su innovador sistema profusión le permitía alcanzar velocidades inimaginables y su carrocería estaba revestida con un material molecular que garantizaba su indestructibilidad aunque en ocasiones le jugó también una mala pasada bueno, Herbie bueno, Herbie este famoso personaje ficció por ciertas características humanas que convirtieron a este Volkswagen escarabajo o Beedle o Sedán o Kaffer como quieran decirle más representativo el cine que ha hecho y que y como sabemos ha hecho actos de presencia en diversas películas de Disney a lo largo de las a lo largo del tiempo su primera aparición se produjo en el año 1969 con la película The Love Vogue y más recientemente en el 2005 con Herbie a tope o sea Herbie Fully Load o como se conoce acá en América Latina Herbie a toda marcha que acompañó a a la a la joven actriz y modelo Linz Taylo Han en su aventura por el mundo de la competición en Estados Unidos está también el DeLorean de Back to the Future o Volver al Futuro como se conoce acá en Latinoamérica todo un icono del cine no podía faltar en este listado y es que el DeLorean de MS-12 de la saga Regreso al Futuro como se conoce en España acá en en América Latina se llama Volver al Futuro y en su idioma original se llama Back to the Future siempre quedará en la retina de todas aquellas personas que soñaban con ver volar a un automóvil que era capaz de viajar a través del tiempo gracias a su innovadora tecnología bueno en total se utilizaron seis unidades para el rodaje de esta trilogía de los cuales solamente tres siguen existiendo debajo de su capó posee un bloque tipo V6 de 2,8 litros bueno está también la furgoneta del del equipo A o sea los magníficos como se le conoce acá en América Latina en su idioma original se llama The A-Team y en España el equipo A el famoso grupo justiciero que se hizo bastante popular en la década de los 1980 cuyo líder era John Aníbal Smith no sería lo mismo sin la sin la que probablemente sea el furgón más icónico del mundo del cine y de la televisión es un GMC Bandura de color negro con una característica franja roja equipada con protecciones en la parte frontal unos pasos de ruedas ensanchados luces de alta intensidad incluso un alerón posterior como sabemos esta máquina poseía un bloque de 5,7 litros tipo V8 que estuvo conectado a una caja de transmisión automática bueno el Chevrolet Camaro de los Transformers y bueno su color amarillo es inconfundible y sus problemas a la hora de hablar son un rasgo característico para Fumblebee o sea el Autobot que custodia el planeta Tierra en compañía de Optimus Prime y del resto de los Autobots la famosa saga de Transformers comienza siendo un Camaro año 1977 pero se acaba convirtiendo en una versión mucho más avanzada y moderna su popularidad fue tal que en el año 1018 se lanzó una película basada en este muy peculiar personaje recordemos que ahí ya no era un Camaro aunque o sea un spin-off que llevaba su nombre pero no fue un Camaro hasta la parte final de esa película sino más bien era un Volkswagen Beetle y antes de eso fue un Jeep Wheels bueno el Ferrari testarrosa de Miami Vice bueno en las calles del Miami de los años 1980 había un automóvil de color blanco cuyo propietario era Sonic Crocker disfrutaba conduciendo a toda velocidad con su con esa con esa máquina que tanto lo caracterizaba Ferrari proporcionó dos unidades y equipó una tercera destinada a las escenas destinada a las escenas de acción con distintos componentes de un de Tomaso Pantera año 1972 el éxito de la serie del Testarrosa en particular provocó que las ventas de la casa automotriz italiana se dispararan en aquel entonces especialmente en Estados Unidos bueno el automóvil de los Cazafantama bueno nuevamente otra serie de los años 1980 que uno de sus protagonistas se cuele en esta lista y es que como se iban a olvidar de ese Cadillac Miler Meteor año 1959 modificado el Ecto-One era reconocible por la cantidad de artilugios sobre su techo y su distintiva sirena que alertaba la llegada de la llegada de todo el equipo especializado en casa de entidades paranormales bueno el Tumbler de Batman bueno este peculiar vehículo de seis ruedas fue elegido para dar al Batimovil que utilizó Christian Bale en su famosa en su representación del famoso Caballero Oscuro de DC Comics se trata de un automóvil dotado de una gran tecnología de una gran carga tecnológica y equipo táctico capaz de embestir objetos y de autodestruirse expulsando a Batman en el Batbot debajo de esa singular carrocería se ocultaba un bloque de 5,7 litros tipo V8 o al menos es el motor que exhibía la unidad que exhibía la unidad que estaba abandonada en Dubai cuyo enlace está aquí yo ya comenté anteriormente esa noticia bueno el Nissan Skyline de Fats & Furious o sea Rápido Furioso acá en América Latina y a todo gas en España bueno son muchos los vehículos modificados que formaron parte de esta exitosa saga llamada Fats & Furious pero quizá muchos fanáticos de la franquicia se queden con uno que hizo acto de presencia en la segunda película que fue manejado por Brian O'Connor el fallecido Paul Walker como parte de su aventura por Miami como sabemos este automóvil japonés protagonizó una trepidante carrera clandestina por las calles de la emblemática ciudad norteamericana con sus características rayas azules pintadas sobre una carrocería de color gris su llamativo alerón y su motor de seis cilindros en línea debajo el capó una lástima que lo destruyó la policía y bueno y esos eran todos los autos que seleccionó esta página que era en Driver España y bueno con esto me despido adiós como si fuera chau